Por tu culpa y por mi mala suerte Vengo a darte la eterna despedida Pues siento que en las olas de la muerte Me bañan en las playas de la vida Puedes salvarme tu amor y se detiene Sin que te inspire mi suerte y compasión Te perdono porque muy bien sé que tienes Una piedra en vez de corazón Me engañaste como se engaña un niño Y juegas a tu gusto con mi amor Te burlas de mí, de mi cariño Y me sumes en las noches del dolor Pero todo se paga en esta vida Y si tu olvido hoy me hace llorar Cuando sientas de un desamor la herida Tú también tendrás que sollozar Tú también tendrás que sollozar Y si tu olvido hoy me hace llorar Y si tu olvido hoy me hace llorar Y si tu olvido hoy me hace llorar